Bueno, pues estamos aquí en el embalse de Balbona. Hemos venido a hacer la visita a las obras de emergencia para solucionar los problemas que tienen los diques del embalse. A lo largo del tiempo los diques han tenido una serie de problemas. Eran problemas de filtración que a través del agua que se fuga o que atraviesa los diques, es una cosa normal, pasan todas las presas, pero en ocasiones ese agua arrastra pequeñas partículas del material que forman los diques y acaba generando unos pequeños huecos que a largo plazo podrían generar problemas en el embalse, problemas de seguridad que se tienen que atajar. La obra de emergencia cuenta con un presupuesto de dos millones de euros y contempla el refuerzo en su base de los tres diques que contienen el vaso del embalse principal. Para ello se ha optado por una solución basada en un filtro invertido. Con el que consiguiéramos reducir la velocidad del agua, deprimir el nivel freático para evitar que el agua atravesara el talud del dique, que eso podría generar problemas de estabilidad del dique. Entonces, con ese filtro lo que se pretende es que el agua se deprima, pase al filtro, será una zanja de tres metros de profundidad que era rellena de un material filtrante y un tubo drenante. Una vez deprimido el nivel freático, el agua pasará por ese tubo y se conducirá por unos desagües a los predios colindantes a la zona del embalse. Está previsto que la obra pueda estar terminada este verano. Una solución definitiva para un embalse con una capacidad de medio octómetro cúbico que supone una garantía para el riego de los usuarios de la zona. Balbona siempre ha estado vinculada. Balbona-pantano, pantano-balbona, en tanto pues para el tema tal como estamos en estos momentos de tanta sequía hasta estos años, pues el pantano pues es necesario. De hecho, no tenemos ningún problema de riego. Sembramos pues trigo, cebada, el año pasado se sembró también guisantes. Luego el riego pues normalmente siempre se empieza pues en abril o mayo. Este año, por ejemplo, hemos estado regando en diciembre. En diciembre, enero y febrero se ha estado regando, que es una cosa, vamos, si levantaran cabeza a una persona mayor de aquí de la zona dirían, ¿qué me dices? Eso no puede ser.